Complicado, noticias que enredan, ¿no? Sí, como que dejan un sinsabor allí, ¿no, Malen? Que uno quiere arrancar con toda la energía, pero no puede. No puede porque da mucha tristeza esto que les vamos a contar y esto que tenemos para compartirles, en realidad no nos lo esperábamos, no creíamos que iba a suceder esto, pero hay que asumir esta situación y hay que contarla, básicamente. Golpe fuerte, específico y particularmente para los leones. Y aquí conmigo tengo a la protagonista. ¿Cómo? Adelante, Dina. Chicos, sé que será una sorpresa para mi equipo en este momento. Creo que no había manifestado nada. La verdad no lo había dicho, pero sí lo había venido pensando hace mucho. Ustedes me conocen, saben que así me duele algo, lo hago por mi equipo. La doy toda, la semana pasada creo que lo disfruté muchísimo. Me dolía, pero pues aún así competía, sin importar qué me podía pasar. Pero les cuento, llevo noches sin poder dormir, muchas veces. Es fácil mostrarlo físicamente como esa energía bonita todo el tiempo, pero es muy difícil lo que yo estoy sintiendo en este momento en cuanto al dolor que tengo en un brazo, en este hombro. Y la verdad ya se está convirtiendo en algo que si algún dolor de alguna articulación, inflamación, se está quitando el sueño, pues no descansar. Ustedes saben que aquí necesitamos estar al 100 para poder competir. Y yo no estaba durmiendo nada, me levantaba en la madrugada mucho a llorar por el dolor, cosas que la gente no sabe, no ve que uno se aguanta, los golpes. Mi pareja es la única persona que sacaba fuerzas donde no tenía. Y le decía, voy a aguantar, voy a aguantar hasta diciembre, voy a aguantar hasta que termine la temporada. Y bueno, la verdad pudo más el dolor. No me quiero ir a cirugía, no quiero que pase a mayores, porque ustedes saben que nosotros estamos expuestos a cualquier cosa. Es algo que nos apasiona, pero yo debo ser consciente, debo pensar en mí primero que todo, en mi salud. Así yo pueda en este momento darlo, va a llegar un momento que va a ser peor y prefiero aguantar ahora y decir no más que venga otra persona que pronto sí esté bien al 100%, que también se lo pueda disfrutar, que lo pueda dar todo para mi equipo. No sé si será un hasta luego, porque yo me he ido ya varias veces. Martina, ¿estás renunciando a la competencia? Sí, estoy renunciando. Lo hago de buena forma esta vez, siendo consciente y no le quiero fallar a mi equipo. Yo sé que soy una ficha fundamental para ellos, pero estando así, prefiero no continuar y traer un buen reemplazo. Uy, Dina, ¿qué te decimos? Creo que todos quedamos igual de impactados, porque uno llega aquí con una tremenda expectativa de una nueva semana, de buenas noticias, energía. Habíamos ganado el primer ciclo de estos dos ciclos. Y que lo digas un personaje y una competidora y una compañera y una amiga como tú, pues duele mucho más, Dina. Porque tú llenas esto de alegría, tus apuntes, tu ángel, tu corazón. Te vamos a extrañar un montón, los televidentes, cobras y leones. Y es bien duro recibir esto, pero creo que tiene todo el sentido lo que estás haciendo también. Y si una lesión ya lo tiene a uno en esas condiciones, pareja de no poder dormir, de dolor, de estar guardando el dolor. Y perdón, pero un poquito fingiendo aquí felicidad y que está bien y mentiras, estás sufriendo, pues no, no es lo correcto. Así es. Antes de irme, de verdad quiero pedirle disculpas, en especial a Sharon. La última vez no estuvo bien. Yo la verdad casi nunca reacciono así. Los que me conocen saben que soy cero así. Pero ese día estaba muy cargada. Yo ese día lo dije, primera vez que vemos a Dina. Y no eran meses, años. Sabemos todos tú cómo es tu energía y cómo eres tú de bonita y de feliz siempre, Dina. Entonces, pedirte disculpas. De pronto a los chicos, a mis compañeros. Yo casi no soy de hablar ni de expresarlo. Pero saben que los quiero mucho a todos. A ustedes también, chicos. De verdad que me voy contenta. Espero volver. Ojalá el otro año. No sé si este. Y por supuesto a mi amor. Que no esté triste. Que nada, pa'lante. Él sabe que yo lo apoyo. Y él es la luz de este programa. Yo siempre lo he dicho. No me da, no me da, no me da. La luz de la oscurita. Tina, yo sí te quiero decir algo porque en realidad siento que cuando sucede esto, aquí no hay color de camiseta. Y te quiero decir que me da mucha tristeza porque no llevo mucho tiempo, llevo un mes y pico. Pero sé el empeño que le mete cada uno de ustedes al llegar a este programa. Sé que le meten todas las ganas en los ensayos, en cada una de las pruebas. Y sé que duele mucho dejar esa camiseta. Pero lo más importante es que estés bien. Gracias por este mesecito y pico que te conocí, que pudimos charlar, que te vi compitiendo, que te vi dándola toda. Y eres una mujer increíble. Y por favor, dale mucho amor a Wakanda para que llegue bien. Eso, llego de amor para que llegue bien cansado. Para que rinda, para que rinda, para que rinda. Lleno de mucho amor para que no rinda. Encárgate. Ah, bueno, sí. Pues seguirás haciendo tu trabajo allá en casa, Dina. O sea que tenemos un arma importantísima. Lo manda desgastadito. No, no, antes que lo mande cargadito. Es que cuando lo descargan, lo cargan. ¿Cómo? Oye, Dina. Ay, Dina, ¿sabes cuánto te quiero? Aquí las palabras sobran. Esto, que sean hasta luego, lo sabemos. O sea, yo no imagino el programa sin ti, Dina. Los leones sin ti dejarías, dejarás un vacío enorme. Y los chicos, hombre, ya que en casa aprenden tanto en tus pruebas y que toman nota con tu sabiduría y con tus conocimientos. Pero aquí les dejo a la pecosa, no se preocupen. Bueno, sí, bueno. Dejo el legado. Por usted le voy a meter el doble. Dejo una dinastía. Dejo bueno el nivel. ¿O acá le quiere decir algo a Dina? No, pues todos saben, es un secreto que cuando Dina está aquí, para mí también es diferente. Yo prefiero tenerla aquí que tenerla lejos. José, nosotros peleamos mucho, pero yo prefiero pelear con ella que no verla las 24 horas del día. Yo sé que ella no duerme en las noches, eso sí es verdad. Y no por pensar en mí. Ojalá. Ojalá. El dolor, la tiene más dolor. Y nada, ella me había dicho que en diciembre, pero bueno, a veces las cosas se adelantan un poco y ella sabe que yo la quiero mucho. Nada. Y tenía muchas cosas pensadas que solamente yo y mi jefe sabían, pero bueno. Sí, pues nos sorprendieron. Me enteré ahora cinco minutos antes, Maleja también, nos llamó el jefe, nuestro productor, nos comentó la situación y se va Dina. Y fue fuerte ahí de entrada y pues ahorita no podíamos tampoco hablar con ella porque los chicos no sabían, aquí nadie tenía información. Pero bueno, Dina, qué cosa.